Te presentamos el sistema de traducción automática de castellano a euskera. Accediendo al sitio web tan solo tendrás que copiar el texto que desees en la zona de texto. Pulsas traducir y ya tienes la traducción en el momento. Es indispensable que el texto en castellano esté bien escrito, sin errores ortográficos, con las tildes correctamente puestas y con los signos de puntuación adecuadamente utilizados. El usuario puede marcar la casilla de mostrar alternativas para ver las diferentes alternativas de traducción que el sistema pueda dar para algunas palabras. Por ejemplo, la traducción que da el traductor automático para la frase El tiempo ha sido bueno con la casilla de mostrar alternativas desmarcada es dembora onaizanda, mientras que marcando esta casilla la traducción resultante es dembora eguraldia onaizanda. En caso de que quieras traducir una página web tan solo tendrás que copiar la URL en la casilla correspondiente. Como cualquier otro sistema de traducción automática es una herramienta de ayuda y en ningún caso puede sustituir a un traductor humano.